De vuelta la pelota con golpe de cabeza por la derecha el jugador Vecino. Vecino remata la pelota para Brian Rodríguez y el jugador Gómez. Va pelota tirada por los peruanos atrás. Corre para sacarle el jugador Galeza el guardameta. Galeza la sacó a la mitad de la cancha, tomó Godín. Godín para Viña, Viña al medio, cede la pelota que viene a buscar Vecino. Le coloca la pelota baja junto con Brian Rodríguez. Pierde la pelota finalmente a Rascaeta. Vuelve a tomarle el conjunto uruguayo. Viene a tomar nuevamente la pelota Uruguay. Van tocando el pase al medio, neutraliza el balón el jugador Nández. Lández tocó la pelota al sector central para que detenga Vecino. Atropelló, tocando para Bentancur. Perdió, la recuperó. Viene el pase a Brian Rodríguez. ¡Gol! 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 Uruguayo de Rascaeta. De Rascaeta agarró la pelota en el área. Y remató bajo, sorpresivo remate del número 10 Uruguayo. Casó la guinda, la fue a luchar el jugador Bentancur. La fue a luchar Vecino. La pelota dio un rebote. Quedó en los pies de Rascaeta. Y de Rascaeta con otra jura en 29 minutos. Empató el partido. Empata Rascaeta. Está en 1 a 1. Empató Uruguay. Donde tiene que jugar. Suelto en la media luna. Hubo un error defensivo de Perú. No terminaron de sacar la pelota. Una serie de rebotes. Le quedó a Giorgian. Y de zurda la dejó contra el palo. Ese es el 10 que necesitamos. De derecha acomoda para la zurda. Y la clava abajo. Empata Uruguay. Que es man es, que es man.